Si no creyera en la locura de la garganta del cinzón Si no creyera que en el monte se escucha el trino y la pavura Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi camino, si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera, la masa sin cantera Un amástico hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne como acera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para ser Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera, la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera, la masa sin cantera Silvia Rodríguez Gracias Mercedes Sosa interpretando la masa en Yo Soy All Stars Cristian Riquelme, ¿qué te pareció La Negra Sosa? Bienvenida Mercedes Sosa nuevamente a All Stars Cuarta temporada de Yo Soy Muchas gracias Estás en un tremendo grupo Con una tremenda voz Con una tremenda interpretación Gracias Es importante eso Es importante cuando salga la voz En los movimientos lentos de Mercedes Sosa En su cadencia, ¿cierto? En cómo ella ama y cómo ella quiere Hay algo importante ahí en el acting Y creo que lo haces bien Lo desarrollas bien Es como que uno no se hipnotiza con Mercedes Sosa Porque Te fijas cómo saluda a sus músicos y a ella Los quiere, los abraza Eso tiene que estar en el acting Es importante y tú lo tienes desarrollado Aparte del chorro de Boido Oiga, ¿es verdad que don Nicolás de Bari También le está hablando a usted? Sí Sí, no para, ¿cierto? Sí Yo como gran cantora no oculto nada Y realmente es una cosa, che Es una cosa No para este señor No, yo estaba que arrancaba de ahí Sí No te lo juro Ay, bueno Es un muy buen grupo te voy a decir Sí Muy buen grupo Muchas gracias Mercedes Pues sí Don Nicolás Oiga, córtela Es que es muy sociable don Nicolás Eso es lo que pasa Antonio Modanovic ¿Qué le pareció a Mercedes Sosa? No, Mercedes está Con una impronta muy definida Voz Color Matices Intensidad Fuerza Potencia Pero sobre todo afinación y cuadratura Creo que además has ganado en comunicación Hoy día no apareció el atril Sí No apareció ¿Viste que aprendí? Y el bombo tampoco Creo que está en su casa el bombo El bombo lo he compartido ya Pero la felicito Creo que esta valla la va a saltar fácil Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Mercedes Sosa Un gusto de tenerte nuevamente Primero quiero destacar Que te lo dije la otra vez Tuve la oportunidad de acercarme un poquito Y decirte que tienes un humor tan divertido Tan simpático Mario De verdad te lo digo Muchas gracias Me gusta Me gusta que eso también aflore ¿No? Sobre el escenario La verdad es que yo debo destacar Detrás del escenario se ha producido Una mística Una química Muy bonita Muy de compañeros En donde cada cual nos podemos aconsejar O decir ¿Sabes qué? Mira yo pienso que en esto Yo por lo menos Es lo que entrego a mis compañeros Sobre todo más jóvenes Mi experiencia Ha sido No solamente un tema De superarse las competencias Sino que también Hemos compartido Y hemos convivido Momentos bien importantes Que lindo que se genere Ese lazo ¿No es cierto? De amistad De compañerismo Me encanta porque tuviste Una presentación como muchas Que has tenido Con mucha placidez Con confianza Porque se nota también Que vienen ya de un training fuerte La emisión vocal Sobre todo cuando elevas El tono de voz Se siente muy parecido A Mercedes Sosa Y me encanta Como dicen las cosas Y la tranquilidad Que generas también Lo que transmites Así que muy linda presentación También esta noche Muchas gracias Muy linda presentación Entonces según las palabras De Miriam Hernández Muchas gracias Querida Mercedes Sosa Siempre es un gusto Verte sobre nuestro escenario Puedes tomar posición Gracias Muy buenas noches